Amigas y amigos, buenas tardes. Precisamente en las calles Panamá y Cotopaxi, en un restaurante se presentó una explosión, aparentemente esto debido a una fuga de gas. Las llamas alcanzaron los rostros de dos personas que se encontraban en el lugar. Hicimos la inspección respectiva en la cual nos indicaban los señores propietarios que habían habido dos personas con quemaduras que habían sido ya trasladadas. También hubo presencia de llama en la cual los mismos dueños del local o los empleados actuaron usando polvo químico seco. Esta explosión se produce debido a una fuga de gas, ya que el cilindro de gas vino con una pequeña falla o una pequeña fuga, la cual vino a producir una explosión con presencia de llama. Como les decía al principio, pues nosotros hicimos la inspección, dejamos las recomendaciones necesarias al señor propietario para que las cumpla, más luego va a salir el señor inspector a dar las mismas recomendaciones con la finalidad de que las cumpla, ya que el sitio donde tiene la instalación es del GLP, no cuenta con ventilación adecuada, es por eso que se acumula el gas y viene a darse esta explosión de gas. El estado de salud de las dos mujeres que resultaron afectadas por este incidente es estable y en próximas horas se espera el alta de una de ellas. Hicieron dos pacientes con quemaduras, las quemaduras de una señora son grado 2, quiere decir que no son muy graves y la otra señora tiene quemaduras superficiales. Al momento están en observación en el área de emergencia, las pacientes son aseguradas y luego de la observación, la evaluación, posiblemente transfiramos a una de las pacientes a otro nivel, a la ciudad de Ibarra para que continúe con el tratamiento. La otra señora, como lo digo, son heridas leves, quemaduras leves, por lo tanto se le dará de alta oportunamente. Al momento se realizaron las respectivas recomendaciones por parte del cuerpo de bomberos y se espera que se realice una inspección para proporcionar más datos. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.